Eduardo, ¿dispuesto a trabajar? Sí, vamos. Pues a por ello, a currar. Te cambio la muleta por el palo. Y estábamos en la idea de los giros. A mí lo que más me preocupa del asunto y tenemos que arreglarlo urgente es que tengas buenos giros. La verdad es que me quedé más tranquilo el otro día viéndote porque el problema que tienen muchos jugadores es de falta de giro. La cuestión es que a mí me preocupaba que tú no pudieses girar y afortunadamente giras. Y eso es por lo que vas a empezar hoy, por demostrarme eso. Colócate, cogemos recuerda la mano ahí, aquí, ese es el grip correcto, cierra un poquitín ahí la mano izquierda. Iremos afinando un poco aquí, pero vamos a trabajar lo que te decía con los giros. En principio quiero que el palo esté aquí arriba y que empieces a familiarizarte con la sensación de girar a un lado y al otro. Pruébalo, haz un ensayo, gira a un lado, si está muy bien, y al otro. Bien, tendremos que trabajar el equilibrio. Los giros tienen que ir unidos a un final de swing donde tú te encuentres en equilibrio. ¿Hasta dónde podemos llegar? Me lo vas a decir tú. Está claro que si generas una inercia muy grande pierdes demasiado pronto el equilibrio. Necesitamos encontrar una posición equilibrada al final. Así que gira, intenta conservar el equilibrio. Suave, bien, con eso es suficiente. A veces con la muleta por detrás pierde un poquito el equilibrio. Sí, eso ocurrirá y tenemos que ir trabajando juntos para que cada vez pierdas menos el equilibrio. Bien, y ahora vamos a intentar rozar el suelo. Colócate y te inclinas un poquito hacia adelante. Ahí, eso es. Colócate bien, vale. El cuerpo está un poquito más inclinado y seguimos con los giros. Gira a un lado, bien. Gira al otro, bien. Vale, intenta rozar la hierba porque te voy a poner una bola. Gira, gira y gira. Bien, vamos allá. Colócate. Y Eduardo, redoble de tambores. Empezó tu golf. Gira y roza la hierba. Bien, 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 bien. Eso está bien. Probamos una más. Colócate bien. Mantente inclinado. Exacto. El stance importantísimo. No dejes, fíjate, si importante cada detalle, en tu caso en concreto, la posición exacta de la muleta para que tengas una buena rotación es básica. Si notas que no está colocada, colócala. Venga. Ahí va. Bien, Eduardo, bien. Bueno, es suficiente. Tienes que empezar a trabajar suave con los giros y con el equilibrio al final. Vamos a ir revisando cuestiones técnicas, cómo coger el palo, etcétera, y juntos vamos a ir investigando para hacer que cada vez pegue mejor a la bola. Y te puedo prometer una cosa. Yo voy a aprender a jugar con la pierna derecha y te pienso echar un partido. Te ganaré. Nos vemos. Hasta otro día. Hasta otro día. Hasta otro día.